Buenos días señorita Mancara, Becky, lo que quiero decir es, ¿cómo les va esta mañana? Este, bien, bien. Que bueno, nada más me viene por un minuto. Ah. Así es que, ¿cómo está su afuera? Pues, no, muy, estoy, estoy en coma. Ya veo, ya veo. En realidad, la razón fundamental por la que vengo es para recoger ese sobra. Con toda la confusión lo dejé olvidado anoche. ¿Todavía lo tiene? Sí, ese me lo es. Creo que estará mejor si lo guardo en la caja fuerte de mi despacho. Después de acuerdo a que sí. ¿Perdone? Ah, sí, ya, ya te los enseñé. Ah, sí, ya. ¿Y qué piensas en la palabra, Barnes? ¿De qué forma cambia la situación del caso de estas fotos? Puedo hablar ayer de francamente. Ajá, por favor. Bueno, a primera vista estas fotos me preocuparon y me desanimaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!